Tómame en tus brazos, lléname de amor Embriaga mis sentidos de ti Pon tu boca pequeña, muy dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar mi amada Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le temo Rígame, consuelame, libérame de este sufrimiento Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Quédate a mi lado y dame tu calor Deja que me refugio en ti Pon tu boca pequeña, muy dentro de la mía Abrígame, consuelame, libérame de esta pesadilla Y hazme olvidarla Y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla Hazme sentir que no es la única mujer Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncala de mi piel Y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla Llena el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro dicen que se saca Hazme olvidarla Con tu amor Y hazme olvidarla Con tu amor El vacío que dejó en mi corazón Enc Rings Gracias por ver el video